Hola a todos los que están conectando el día de hoy Yo soy Félix Allí en México todos me reconocen como el compa Félix Yo pienso que también, el compa Félix Félix es de Long Beach, de Jerez Zacatecas Estamos aquí en Eastside Long Beach Quiero hacer otro recorrido El otro vídeo que hice hace 11 meses No sé cuánto tiempo fue Hicimos un recorrido Lo comenzamos en esta misma calle de la Anaheim Pero ganamos rumbo para la Cedar Tenemos la Chesna y luego la Cedar Le dimos para abajo En este vídeo quiero atraerlo con nosotros Vamos a irnos a la Magnolia Va a ser la mera esquina de la Anaheim y la Magnolia Para mí este lugar significa mucho Tenemos la Gasonería Chevron Que ya está en existencia En el otro lado tenemos la Shell Igual Tenemos una tienda que es como la 99 Creo que son los mismos dueños los chinos Pero aquí es donde agarramos el camión para irnos a la escuela En aquel tiempo iba la Dimeo Era la Dimeo Meruscu Esa escuela ya no existe La tumbaron y la abrieron en otra escuela No sé qué es el nombre de la escuela Pero ya no existe la Dimeo Meruscu Ya no existe la Dimeo Meruscu Me salieron varias sugerencias sobre el vídeo que hice otra vez Que le puse East Side Long Beach Este también va a ser algo parecido a East Side Long Beach Porque es la área de East Side Long Beach Que le gustaría hacer los vídeos en inglés Lo siento mucho pero Lo voy a hacer en español Pero así entiendo en inglés Lo más que me siento yo Neta que me siento más a gusto pues este Me siento más a gusto pues este en español Así lo vamos a hacer Pero vamos a comenzar con este vídeo Vamos a hacer un recorrido caminando Y pues vénganse en raza Y pero sí Vamos bien conectados Sí, sí vamos muy bien conectados No pues voy a entrar mi sombría Gracias Tengo la sombría para la grabación Pero ya aquí pues ya como que dice Ya tengo ya un par de años ya trabajando Los muchachos de aquí de las taquerías Sí, ya tengo Vamos déjame cerrarlo por ahorita Y ahorita la volvemos a abrir O sea tenemos unos tacos, unos ricos tacos Es lo que yo pienso Yo no voy a comer ahí Pero este lugar este Pues venden sus tacos y Comida mexicana Yo me acuerdo que este lugar Comenzó pues ponerse ya hace un par de años Comenzaban a abrir la noche Ellos siempre se ponían aquí la noche Pero ahorita pues para la hora que es Ya ahorita son las Ya las 12 Las 12 de la tarde y ya Ya como que ya permanentemente Ya se pusieron esta gente aquí Personalmente yo no los he probado A lo mejor ustedes que miren este vídeo A lo mejor sí, no sé Para que digan ¿Sabes qué? Le damos un like Como esta tienda aquí Es como que venden un Venden un poquito de todo Sabrita así Este como raspados Hot dogs y todo eso Café, ay el café Este le escribo A mí me parece que voy a tener que hacer Otro vídeo para cubrir Todo lo que es para allá En... Déjame acomodar esto No se acaso de mirar pero Donde está el anuncio Donde dice que 25 Hacieron una película de la de Bad Santa Esa fue una Una de las grabaciones De lugares que me hicieron Para eso tengo que hacer otro Otro vídeo separado Para este lo vamos a... Lo vamos a ganar para este lado Este es el 232 Que dice Go Lakers ¿De dónde vendrá? De Los Ángeles De Los Ángeles Dice que es retro En el otro edificio El otro edificio ¿Dónde estás? En el azulito este Este de aquí En ese edificio azul Ahí trabajaba mi mamá Era pesca... ¿Cómo se dice Rosy? Pescarería ¿Cómo se dice Rosy? Pescarería Ahí trabajaba por un tiempo ahí Ya no es, que yo sepa ya no es A ver, no se cansa de mirar No, eso del anuncio amarillo es otro Es un tal de la bicicleta El carro blanco, ese es parte del parqueadero Vámonos a subirse en el ¡Córrele! ¡Súbese en el bus! Ahí va a pasar el 181 Todos los buses de aquí de Lomich Son casi el mismo color Rojo con blanco Mira, aquí estamos aquí también En ese lugar ahí que dice Dino Burgers A ver, si se cansa de mirar un poquito más Ahí vendieron unas, pues antes le decían No sé como, qué nombre tendrán En aquellos tiempos Pero le dicen las hamburguesas de la Daisy Porque ya ves como dice la calle ahí Daisy Ahí íbamos aquel tiempo Íbamos yo y mi mamá Pues íbamos los dos a esperar a mi papá Ahí las hamburguesas A veces en cuando Especialmente los viernes Vamos a esperar a tu papá Las hamburguesas No, yo un contento Porque a mí siempre me han encantado Las hamburguesas Y después duró muchos, pero muchos años Que le decíamos así Las hamburguesas de la Daisy Y luego después Lo vendieron Se vendieron los dueños Y los compró los del West Coast Choppers Y luego les nombraron Le pusieron el nombre de los Cisco Burgers ¿Verdad? Y también duró No, porque ahora es Dino Burgers Pero duró mucho tiempo Y no, desde entonces Pues quién sabe Cómo estarán las hamburguesas ahí Ni quiero saber Neta que no No es por nada Pero no Ya no va a ser lo mismo Todo cambia Ya venimos el dueño Su propiedad Y pues ya se llevó La receta con él Este, ese es el ahorro Estoy, estoy, ya tiene mucho lugar Ya mucho tiempo Ves este lugar aquí Mucho, mucho tiempo La última vez que yo El único negocio que yo hacía aquí Así de que venía a esta tienda Es para agarrar al agua filtrada Es lo único Carne no, casi no Ni carne, ni leche Nada, nada más que por agua Nada más que por agua Por agua Pero lo que es Es la llantería Y la El ahorro Son los mismos dueños Esa de aquí ¿Quién sabe qué será? ¿Quién sabe qué será? Es parte de la clínica Sí, es como una clínica Aquí Aquí siempre Antes agarramos el bus Para ir a la Lakewood Y la Y la ¿Dónde agarramos tú? ¿Dónde agarramos tú? También aquí Dice a Rosy Que también Como ella le tocó A Rosy le tocó irse a Melik Y a mí en la Lakewood Entonces aquí llegaba el camión de la escuela Pues a aquellos tiempos eran Todos los que eran aquí Pues se hizo bien en el camión O sea que era un camión amarillo Eran muchos camiones Ir hablando de camiones O de lo que sea Y ahí está Esa era lo que era la pescarería ¿Usted es el carro rojo? Ahí Lo más que todo ya cambió Y ya es diferente Pero aquí es donde agarramos el camión Para todo lo que eran los de la Lakewood Y los de Melik Y para Cuando los dejaban Los dejaban en la mera esquina De ahondar la gasonería ¿Creo o no? Aquí también ¿No? Aquí Que eran como dos diferentes lugares No sé Y Pero ya ahorita Como que quitaron todo lo que es De los Los bases Voy a poner todo esto Aca Andale Ahorita ya Pues cada Cada uno es responsable De llevar a los A los estudiantes A la escuela Ya Ya no Que yo sepa Ya el Lambich Ya no ofrece nada Porque ya no hay No Todos tienen que pagar Y aquí de este lado En esta calle Especialmente esta callecita Que viene siendo ¿Cómo se llama la calle esta? ¿La 14? Sí Aquí tienen Hay un negocio ¿Verdad, Rosy? Tiene bien mucho tiempo El negocio Neta que no sé Qué es lo que venden ahí Pero Ya no es más Donde estoy hablando yo Son donde tienen los conos Mira Donde está saliendo Esa Las personas Como que Que no sé Qué es lo que hacen ahí Pero se junta A veces me ha tocado Especialmente de noche Que se hace como Como fila de carros Yo no Como ya no vivo aquí A lo mejor ustedes Que miran el video A lo mejor Me pueden avisar Qué tipo de negocio Es esto de aquí Entre todas las conos Porque siempre hay Mucho, mucho Movimiento Día y noche Aquí les vamos a contar Ahora Para todos ustedes Que viven Por esta área De aquí A lo mejor Van a saber Exactamente De qué es lo que voy a decir Con esta bajadita Cuando estaba yo Más joven Porque ya estoy Bien viejo No, esta bajadita Aquí Porque vas de bajadita Antes Cuando comencé Yo a manejar Desde como por acá Agarraba vuelo Agarraba vuelo Y le aceleraba Y aquí Si le das recesivo Pues Tiene una bajadita Y se siente Se siente suave Se siente suave Si, no más Ahora esta partecita Aquí Está como en ángulo Está como de bajadita De repente Se llega la bajadita Ándale Ya todo aquí Vamos a terminar Como que dice Pues Todo es la mayoría Este A ver si A partir de este video Ya para los próximos Hacemos un recorrido Para diferentes lugares Pero en bicicleta No sé A ver cómo lo va Este Este Si 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 Mira aquí Le estamos arrimando Un anuncio Dejame ver Asaltando un poquito Si Aquí le pusieron Un anuncio Que está la La Pauly Y luego la La University de Long Beach También El Cal State Long Beach Que curioso Se me hace bien curioso En serio Así como Están viendo Estos anuncios Se me hace curioso Que los pusieron aquí En vez de que Estuvieran En la En vez de que Estuvieran en la Anahe Donde comenzamos el video Se me hace curioso Que los pusieron aquí Nomás Planamente Aquí Está curioso No tiene Neta No Neta Que Es mi opinión Pero neta Que no No va No va No va Es que no va No Es para que estuvieran En la calle En esta calle Le vas a dar Para allá Pero ahorita Los voy a mostrar Porque no es buena idea Y saque muy mal lugar Que le pusieron ahí Mira pobrecito Mira No puede Mira Apenas le están saliendo Las bolitas En la carita Como que Tiene la carita De que Como que Como que Está triste De dejarlo así Como que Sí Ya Aquí Los tengo que dejar Es que Los ojitos Que le pusieron No da Tampoco No No paras Ojitos De que Está Aliviado Está Como triste Que va A dejar El popó El popó Aquí Tenemos Una tienda Que Wow Me sorprende Que está En servicio Y está Abierto Y está Remodelado Porque nunca Estaba así Aquí Estamos En la Magnolia Y la Caules Ay A raza Pues a veces No me equivoco Este lugar Le dicen La La Guadalupana O La Guadalupe Ándale Como que Suena más bien Este nombre La Guadalupe Ahí Si vendían Carne Vendían Un poquito De todo Está chiquito O sea Como que Expandos Donde está Donde dice Aquí La Anuncia Amarillo Aquí Y nomás Un poquito Acabaz Este Pero si Es como Una Una Mini Carnecería Y luego El tiempo De esta grabación Fíjate Para el 2023 Y todo eso Nunca Ninguna vez Me tocó Entrar a este lugar Aquí Este es como Que si es Un salón De baile Yo tampoco Como quien dice No No puede decir Que es tan famoso Porque nunca Hubo tantas fiestas Para elegir No Pero siempre Cada fin de semana Aquí hay algo ¿No? Pero es un salón La Anuncia No es Que supo Cuatro Es la vez Que se mueve 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 Y de cerca No es Y aquí Vamos a Topar Aquí Como ¿Cómo se le dice Una mini Plaza Una placita Sí Está chiquita Esta placita Que tenemos Aquí ¿Cómo le dicen El Taco Loco Se le ha dicho Y va por numeración Porque este dice Que es el Taco Loco Número 3 Cada vez Que abren Un nuevo Un nuevo Restaurant Ya lo abren Si es Los mismos De los que están Organizando Todo eso De las taquerías Entonces ya Le dicen El número 4 Y para arriba Y este de aquí Es el número 3 Ahora te voy a acercar La camión Es que déjame Me voy un poquito Más para acá Aquí Aquí la zampita Este Aquí en este lugar Mi papá Y mi mamá Les gustó Venir Por un tiempo No sé Por qué Si agarraron Sí me acuerdo Que agarraron La costumbre De venirse Comer aquí Como ellos No están aquí Ahorita Pues Para saber Qué ordenaban Aquí O por qué Venían tanto Aquí A ti Te tocó Comer aquí Sí Qué orden Si es Que te acuerdas Yo pienso Que en Hotel Hotel Sí Y a veces Le hablaron A Dani Si quieren venir Aquí O qué Le decían O me preguntaron Esto está Yo no me acuerdo Pero No Yo no soy Yo no soy Para así No A mí nunca Me agarró Lo que sea Para venir aquí Y luego Más para adelantito Donde dice Alejandra Más bien En la mera esquina Vi en una panadería Ahí vi en una panadería Ahí sí Podría decir Que me rimaba Pero pues Igual Y eso Ya estoy hablando De años 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 De aquí De todos Estos Apartamentos Perdón Apartamentos Es que Es lo mismo Nomás Que los remoledaron Y los pintaron Y les cambiaron Un poquito El look Pero es lo mismo Este Porque nunca No Yo nunca iba a pensar Que A todo este Vecinario Iba A cambiar A lo que es Ahorita Nunca Cambió mucho Y lo que me refiero Es más bien Cambió pues El estilo O sea Que Cambiaron El estilo De plantas Los colores El estilo De vidrios Porque nunca Eran así Estos son Videos Para mí Son modernos Eran aquí O sea Vídeos De los De los 70's Sí De los que Se usaban Para arriba Sí Vídeos De los 70's En serio Eso es lo que Yo me acuerdo Aquí Este Tenemos Otro Aquí Dice Que la movieron Por acá Dice Rosy Que a lo mejor Esos De la panadería Que estaban Acá La esquina Se movieron Para acá A este lado Porque Aquí Tienen Si Esa De ahí Será Como una No, 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 pues idá, Nari Nansen, pero más bien no venta Nah, ya ahorita no está nada, ¿verdad? No, ahorita ya no está Ya todo, hasta la Nari Nansen, ¿no? ¿ya sabes? ¿1.25 o qué es? No, no, es de todo Está más cara que la Dallustry, ahorita Ahorita la más barata es la Dallustry A ver, déjame a ver si me alcanzo a acercar a ver aquí Lo que vamos a hacer es que aquí ya estamos en la 15 Mira, en la 15, la Magnolia A ver si cuando llegamos a otra esquina Ahí hay una en la mera esquina, no sé si todavía esa tienda todavía existe, todavía abierto Es como una, también creo que carnecería la que está en la esquina ¿La de los pollos? Sí, de los pollos Es una pollería presta ¿O es pollería? Está bueno porque son pollos recién matados No son pollos refrigerados Ahorita lo que voy a hacer es que vamos a dar vuelta para acá abajo Mira, tenemos un cachorrito ahí ¿A mí? ¿Qué viene? Te halló, te halló ¿De quién? ¿Va a decir quién? ¿Yo? Yo sé que sí Parca, tíralo Y él la viene para atrás Ándale Sí, ahí vive Ya le hablaron Sí, sí Sámenganse por acá Vamos a cruzar la calle aquí Este, vamos a ir por la Por la Henderson Vamos a recordar Sus Sus pasados Sus pasados Ahí era el sitio cerrado No, de veras Estaba todo cerrado Y luego aquí Uff No, pues no Igual no sabía No, yo no les puedo decir A qué año sería Pero aquí vivió mi tía Rosa Una hermana de mi mamá Y sinceramente no sé Me acuerdo si era en el segundo piso O en el de abajo Pero un saludo para mi tía Rosa Este, lo entiendo es que la media fue en el En el cumpleaños en Tijuana Y este Todos fueron menos Los que no pudieron ir Los que no pudieron ir Pero bueno que yo tuve la oportunidad de ir a Tijuana Me hizo suave volando de De cadera a Tijuana Se me hizo muy muy bien Completamente diferente a saliendo hasta Los Ángeles Este El servicio es más rápido Como que Vamos, vamos, vámonos Vámonos para Tijuana Está curioso Y ya bájate ya Ándale Sí Váyanse No, es como cuando llegas hasta acá Que tienes que hacer una viñota Sí, que es diferente Pero no, pues neta Que aquí todavía cambió Por aquí ¿No había árboles? ¿No había árboles? Yo me acuerdo que tenía Con una Pues conocí a un A un Creo que eran hermanos Le decían El bro Este Duraban mucho tiempo También Creo que aquí En este de azul No sé Pues no sé No sé Creo que eran de A de Parman Ellos Y creo que tenía Uno de ellos Tenía como un Como un Tatado Un beso en el pescuezo No sé Este No, yo estoy hablando de Estaba Dani Como un año ¿Quién sabe qué sería de ellos? Este Sí ¿Quién sabe qué pasaría con Con ellos? Sí, nomás Yo lo conocía por El bro De Parman Y no Ya pues ya Como 20 20 años Que todo Todo lo que le voy a contar Fue desde hace 20 años Y Aquí Sientan Mientras Aquí en este lugar El ali de atrás Porque Aquí tenemos En un ali Está ¿Cómo se le dice? Se le dice Está súper transitado De carros Ah, sí Pues es como otra calle Parece como si fuera otra calle Pero es un ali Es un callejón Porque como todos Aquí son puros apartamentos Y pues neta que Mucha gente se parquea Ya Yo me imagino No, pues sí Yo voy a decir que Batalla mucho con el parqueador Porque también antes Cuando yo Pues yo crecí Todo lo que es aquí Pues el parqueador Nunca era así O sea que esto Lo modificaron Para que copiaran más Más carros Y este Pero ahora Se aparcaban uno En filita Y así ya los modificaron Y después Para que copiaran Del ladito Pues caben más Pero el tiempo está grabando Neta que se me ve bien Sobre todo bien verdecito Bien green green Bien green green Una vez Estoy tratando de acordar Oh, no fue Yo empecé a caer aquí Pero no Aquí Esto una vez Y me subí La barda Por afuera Porque tiene como Hueco Y puedes Subirte Por arriba Aquí también Había un Uno que se me decían Le decían Tony Tony Igual pues No, pues nada que no No sé Absolutamente Nada de nadie No sé No sé Cada uno ya Estoy hablando Sí, fíjate Más de 20 años Y ahorita ya Lo vamos a arrimar A la A la A la Genesis Y la 17 Y wow Me sorprende Ve mucho Que Este Quien sabe Cuando lo acabaron De construir Pero es la primera vez Que lo estoy mirando En persona Y es de tres Pues tres De cuatro Porque también Tienen arriba Aquí antes También Era toda una pila De apartamentos Y ahorita Le vamos a seguir Por allá Pero era En la esquina Había también Un ¿Qué? Cambiaba en cheque Cambiaba sus cheques Ahí Oiga Véngase Por acá Mira Allá Vivía El Félix Allá Arriba Donde están Aquellos Trabajando Ahí vivía El Félix Ahí En el tercer Piso Ahí Una mera Esquina Y ahorita Andan Arreglando El techo Hoy les quiero contar Una cosa también Acá Mira Tengo Lo que son Los recuerdos Aquí en esta casa Es una Desde aquí Se cansa Mirar Lo vamos a arrimar Está una casa María Y tiene La señora Es una señora Pues aquí Este por ahí La señora Me pagó Para que le Pintara sus Liones Porque Aquel tiempo Los liones Eran de puro cemento No No estaban pintados No tenían color Y yo estoy hablando Man Déjame un tanteo ¿Qué sería? ¿Como 20 años? No Menos Más de 10 Eso sí Más de 10 Fácil Como unos 15 años Le pinté Los liones Hace 15 años De que pinté Vamos a ver Cómo le quedó Después de los 15 años Después de las lluvias Y del Y de los huracanes De los temblores Y Oh wow Mira todavía Están pintados Un poquito escarpelados Pero no mentes A ver Mira Así como Los ojitos Y la boca Los dientes Todo eso Se los pinté yo Porque nomás Era la estatua Así como Tienen los ojitos Negros Con las raíces Se las pinté Es como pintura Pero no Es pintura De aceite Es pintura De agua Y El color Del pelo También fue Un color Así como Shiny Así Mira las uñas También se las pinté Negras Wow No es por nada Raza Pero Qué chido Después de tantos años Este Eso sí No me lo esperé Eso sí Buena Buena memoria Ahorita No sé si A lo mejor Los vamos por Lali Como tú quieras Como tú quieras Venga cerraz Vamos a cruzar Lali Me da igual Dice Que le da igual Sé que los dios Por la Henderson Oh no Porque ahora viene Sí Viene Vamos a grabarlo De la basura Los trabajadores Sí Mira ahí Que tiran Tienen la manera De tirar mucho Los conchones Y dejarlos ahí Es que hoy Que yo sepa A ver Que los de la basura Ellos no van a recoger eso No Ellos no Porque ellos nomás Van a recoger Lo que están dentro De los botes Eso es ya De los conchones Así que deja la gente No y no creas Que Porque también hay Este Gente que los levanta Hay gente que los levanta En camionetas Y las ¿Cómo se dice? Los re Usan Los re Arreglan Pues Los Retapizan Los remodelean Pues Sí Pero eso Nunca Los vuelven Los arreglan Y los vuelven A vender ¿Cómo son nuevos? Lo que usan Es como el fierro El fierro El sprint Los vuelven A rellenar Y los vuelven A tapizar Andale Se van Aquí vive Aquí vive La señora Una amiga De mi mamá ¿Cómo se le dicen Estos que están aquí? Mis piros Mis piros Mis piros ¿Están grandotes? A Ivana le encantan A ver ¿Ya tenés ahí a tu casa? No ¿De quién son los que tienes? ¿Dónde agarraste otro día? Mi mamá le dio Ok Mira que tenemos ¿Cómo le dicen? Estos le dicen higo ¿Higo? Sí A ver Vamos a ver Si tiene uno Vamos a buscarle uno No Ah ya sí Sí Mira Mira Aquí tiene Yo nomás miro hojas Ah Esto Están verdes ahorita Por eso Cuando están listos Se ponen Como moraditos Como medio moraditos Oscuros Oscuros Casi negros Ahorita no se ven Porque están verdes ¿Ahora te gustó? Pues no 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 Lo he probado Para la neta que no Como fue hace mucho tiempo No Pues no Tengo ni una idea Están buenos Ah pues sí Ahí está la pollería Ah sí Entonces Uy A veces va a meterse ahí No Se va a costar Mira Ahí dice Marque De pollos vivos ¿Están abiertos? Sí ¿Quieres decir? Ahí se costó No Ahí no Ahí se entonces es una pollería y de ahí se apoyos vivos a ver al 8 y donde también puedes poner tu orden para el día del pavo les repitaron a los trabajadores que quitaron su troca tienen un buen como dicen el horn este para quitar ahí que a la fregada entonces este que se oye a veces está ahí viene, viene corriendo, viene corriendo ahí va jamás me la toca acá de este lado cuando andaba pues Donnie chiquillo de aquí antes este mi y la racía pues aquí formaron una que se le puede hacer un grupo de muchachos porque ahorita ya tiene 22 fíjate, el Donnie tenía como 3 o 4 años cuando comenzaron a tiempo ya tenían un grupo de muchachos que formaron aquí los de LATITOX, 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 LATITOX y los de este lado de la pacific coast de la PCH eran un grupo de muchachos pues y los del otro lado de la calle formaron también ellos su decesa los que decían los de QA y como eran puros muchachos pues este según no se llevaban uno, no se llevaban los de la PCH con los de este lado de la PCH y pues si se agarraban a, pues se peleaban pero nunca fue, que yo sepa, nunca fue nada muy agresivo muy agresivo, no sé nomás se escotean sí, se escotean y eso, pero a lo mejor, pues yo como dije, yo nomás por lo que yo miraba porque yo vivía aquí, o sea, a mí me tocó mirar que sí no sé, ya se venían acá a corretear estos y luego estos se correteaban allá y se, nomás era una cosa que para allá y para acá ¿que se debía como un juego o qué? no, 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 pues todo lo pasaba o nada más se podían cruzar la calle sí, ahí se paraban unos ahí en la esquina, los otros acá y que sabe que tantos se gritaban cosas se gritaban cosas y pero, pues mi respeto, porque neta que no puedo decir yo mucho porque neta pues yo no sé pero yo nomás sé que sí era un grupo de, pues eran varios o sea, y en diferentes lugares aquí de Long Beach, como dije, aquí yo, como yo, me creé aquí este, todo, este, todo, aquí este lado este de la Pacifica es para acá y yo nomás sé, y ahí les barro así como dije, pues, por lo que yo, lo digo porque aquí estuve yo pero yo nomás sé que, todo, todo, no importa que, si estaban en aquel lado, de aquel lado todo esto siempre le ha pertenecido a los de, los de Longo, los de Isa de Longo eso, ya eso de lo que estaban formando estos muchachos, pues era, era otro rollo y yo nomás me acuerdo que, como los de allá y acá rayoneaban el nombre de la, de donde eran como digo, los de QA, ponían QA y los de acá rayaban los de LT, LT yo nomás me acuerdo que una vez, me acuerdo, fíjate, que me acuerdo que, que hubo unas como pláticas que, ¿sabes qué? que por favor no, no anden rayando, así como esto, que no estén rayando sus cosas aquí es lo único que sé, y son, son, como que dicen, son rumores que yo escuché mira como esto y ya están empezando otra vez, ¿verdad? como dije, no, pues ahí, la neta que no me puedo meter yo mucho, porque neta, pues no lo sé no, eso no, yo nomás me acuerdo de lo que, lo que miré y lo que miraba es que estos muchachos se contaban aquí este, se agarraban aquí, y a los otros al otro lado, y gritando cosas y, y que, ay, que sabe que tanto, y ya este, porque ahí, como te digo, yo vivía en el tercer piso entonces ahí en el tercer piso, pues se cansaban mirar por dos lados, por la frente y por atrás aquí también hicieron una parte de la película de, la de Bad Santa este, aquí, aquí filmaron la parte de películas hay una parte donde está el, un actor, del, pues un, el actor principal de la película este, según se estaba quedando aquí en el, en una, en un cuarto, ¿verdad? en la película, pues y en la película sale que alguien estaba borrando su cuarto entonces él se da cuenta y se, y se cruza la calle, según la verdad y le pusieron ahí en la esquina un, un, un teléfono y él, y le habla a no sé quién, que hay alguien en mi cuarto, no sé qué pero aquí es donde lo filmaron hubo varias filmaciones de la película de Bad Santa aquí y yo pues luego, como, pues hoy de aquí, pues yo luego, luego me daba cuenta pero sí, ya tengo mucho que no me daba esa película, ya, años, 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 años yo no más me acuerdo también de este lugar desde que me tocó a mí, traer el carro este, a qué tiempo tenía aquí un, yo pienso que aquí te van a pensar, creo que hay un 95 Firebird el azul, el chicha, convertible y, o no es convertible, porque si hay convertibles y no, a qué le dicen chicha, pues se le quitan los vidrios nomás se le quitan las ventanas arriba y me acuerdo que una vez le, le, le modifiqué el mofle le pusimos, le pusimos un mofle de, para que zumbar no, para que zumba, no es porque, no, es todo lo que hace, además que retumba bien suave cuando las celeras y aquí es donde se lo arreglaron y, pues, más que nada, ya estamos aquí en la mera esquina donde te digo que en la verdad lo voy a mostrar a lo que me refería que los que, cómo se agarraron estos muchachos, era todos los de, los de L.C. se juntaban todos acá, todos los que tenía acá y ahí te va a ir, no, para que sepan de lo que estoy hablando yo, aquel tiempo vivía ahí, en ese, en el tercer piso, en ese balcón de ahí, con esa ventana y eso o sea, ya de ese balcón y todo, y las alcanzan a mirar hasta acá o sea, ya, totalmente, yo, yo tenía vista desde acá arriba, para mirar, pues, para acá y miraba que estos se agarraban correteando, orientando cosas y, y luego se iban correteando, hasta que los correteaban para allá y los de allá para acá y, y por aquí se agarraban a fregadasos y este, pero lo, como que dice, aquel tiempo, como que dice, este le pertenecía a unos y los de esa esquina, les pertenecían, pues, los de allá en esa esquina de allá, de ahí para allá, le pertenecían a ellos, los de Keyway y yo, como, yo no pertenecía a ninguno de los dos, yo tenía, yo tenía, yo tenía la libertad de ir, pues de una policía a cruzarle gente helen del igualdad hombre, ya vayamos acá al expresarles o sea, como yo no pertenecía a ningún lugar, yo podía venir acá, sin problemas este priorit está transitado por lo que era Este y la Chesnard Este le pertenecía Estaba pesadillo pues aquí con los de Los que Los que dicen que los de QA Yo además No pues no recuerdo sus nombres Pero no pues es que estoy hablando de hace mucho Y ya ahorita que yo sepa No sé si todavía existen ellos No es neta que no tengo ni una idea No sé O sea que el tiempo cambia, uno cambia Pues ya pues no El pasado es el pasado ya Yo no me acuerdo que aquí tenían También habían unos aquí De esos Yo me acuerdo que uno Que se llamaba Miguel, nada más yo no sé Pero yo no me acuerdo de su papá Eran dos hermanos, bien altos ellos Este su papá Y me acuerdo que ellos Aquel tiempo vivían aquí En nuestro apartamento Y me acuerdo que El papá de ellos Este Me decía pues yo Al cierto tiempo me decían Junior Junior o No sé palabra como me decían Pero Este Vivían aquí Y me decía Porque él sabía que yo dibujaba y pintaba Entonces como miró que pues miraba que pintaba cosas Y me dijo Cuánto me cobras para dibujar una virgen de Guadalupe La virgen de Guadalupe Y le dije que dónde Dije que no Que ahorita que le damos vuelta lo voy a enseñar dónde Que la parte de allá de la frente Porque él quiere poner así Arreglar bonito Y no sé cómo estuvo Pero no Pues el último Ya nunca Se movieron Se movieron ellos Para allá Para La última Yo estaba hablando Igual de años Se movieron Por las 10 Y las lamitas Porque también yo me fui para vivir para allá Y este Y ahí tienen unas garras Eh Un saludo para El 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 señor ese que hace Vidas El Que va por Como por los callejones En una En una Mira que si se da Ay o qué Si También sabe Eh Es que no Es que si Pues si Que nota que Tienen muchas cosas La gente Y él las levanta Y las vuelve a revender Ok Se corta como Esta Y ahora tienen Pero son Nada Eso no es nada Eso es un Eso es basura Y acá tenemos otro Conchón Salud Salud Oh ya sé por qué Por el El olor de la De la ¿De la tinta? Si Mira acá ¿De la lavadora? O sea como estos Conchones Y aunque estén todos rompidos Hay gente que los levantan Y los vuelven A tapizar Les quitan Todo La tela Y todo Mira que tenemos Un gatito Mira que como Tiene la Es que tenemos Mira como este Conchón También lo vuelven A tapizar Todo Si ves que no me equivoco Esta va a ser la 19 Rosy La 19 Si 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 Casi todo seguro Que es la La Dice Los del 19 La calle 19 Los de La 19 Señor ¿Cómo se llama Este Ale? Pues es por la bola No tiene ni nombre Si va a tener nombre Pero no tiene Placateado ¿Por aquí no lo tiene? Porque el del Rey se lo tiene Porque ahí está La Se va a estar Hasta acá yo creo También pues Sigue No Sigue todos Los ¿Quieres ir derecho? No Vamos por acá Vamos a ganar Para acá Para la 19 Y la Chesna Mira la 19 Y la Chesna Puros apartamentos Aquí Por eso Uno va a tener Unos Muchos En el Parqueadero Y así Como miro Todos los Apartamentos Lo único Que hicieron Es que Los Los Pintaron Más que Nada Le cambiaron Los Vidrios Mira Como Este apartamento Que está Allí Se Mira Que Tiene Como Todavía El Estilo De De Los Viejitos Sí Porque Como Es Ese Es Un Vidrio Regular Los Más Nuevos Que Modificas Es Como Ese De Ahí Que Tiene El Marco Blanco Entonces Es Diferente Es Como Más Nuevos Porque Según Se Abren Del Lado Y Luego No Se Que Se Mira Hasta El Edificio Más Nubecito Creo Que También Es Es Que Que Adentro Se Mantenga Fresco O Caliente Según Tienen Hasta Un Gasecito No Se Que Acce Para La Ola Son Los Nuevos Que Se Están Notando Vámonos Por Aquí Estamos Nos Atrás De Por La Chas Y Esos Botes De Amarillo Con Negros Estaban Especial Otra Vez En La Casa 799 Más Los Taxis Como 8 8 50 Estaban Especial Yo Tengo En Jerez Tengo Tres Y Nomás Sirven Para Guardar Cosas Y Luego Más Que Nada Porque Están Reses Y Luego Se Pueden Empalmar Bananó Los Oso Sí Más Un Voi . Ves Ves Ve Coco 어� Los garajes a lo mejor no, pero me nota que no tengo. Creo que también me acuerdo cuando comenzaron a construir esto de aquí. Son lo menos los que crecieron. Ahorita que les dije corto. Sí, cállense la boca. Pues aquí es donde querían que le dibujara la Virgen de Guadalupe. Era aquí o ahí en el medio. Pero nunca se hizo. Nunca se hizo. Mejor se quiere estar. A lo mejor no se hizo. Se movieron. Se movieron. Mira como de aquí sales y te vas a ver. No, les digo que el parqueador está medio canijo. Eso es lo que tú le estás echando mentiras. Se pone cariño pues. Se volvió, se volvió. Se volvió. Se volvió. Se volvió. Se volvió. Se volvió. No, no, no. No, no, no. No sé si les cansé de platicar del restaurante que está aquí. Se llama, le dicen, el Bright Spot. Este de Bryce Park Se juntaban todos los mexicanos Especialmente los que venían de los bailes Se llenaba Ya por ahí a las 2 de la tarde Las 2 de la mañana se llenaba aquí de gente ¿Dónde vas a? Llevan los de la departamento de Londres Por aquí se juntaban las brasillas para comer Porque como había bailes y todo eso Y aquí se llenaba, este lugar nunca cerraban Y mucho ambiente de las 2 de la mañana Mucho ambiente aquí Y más que nada porque hacen de ordenar de todo Comida de todo Lo que estoy pensando es que ahorita lo vamos a ir ahora Lo vamos a seguir por la PCH Vámonos por allá, vengas Aquí tienen una comida china ¿A ti te puedo comer aquí? ¿En serio? Dice Rosy que lo está a comer aquí ¿A Dani le gustaba? Ajá No, pero no recuerdo Y ya se te ha tocado Ya ni esto, mira Y luego, una cosa que también les quiero dar Esto de aquí Todo esto es una clínica Para los que están recuperando ¿Cómo se dice? De rehabilitación Sí Y... ¿Cómo te dijera? Como que... Como que les va bien A los que trabajan ahí Porque... Hay mucha gente que van ahí Y están en este... ¿Cómo se dice? Rehabilitación Ándale Eso ya tiene desde que yo me acuerdo Siempre ha estado ese lugar ahí Ah... A mí me ha tocado pues Mirar que... Salen... En grupos Y a caminar así como... Pues... ¿Verdad? Aquí tenemos esta tienda ¿Quién sabe cuántas veces han cambiado de ruedas? ¿Quién sabe cuántas veces han cambiado de ruedas? Y luego aquí también cambiaron en cheques Hace mucho Ahora dicen que venden carne ¿Quién sabe cuántas veces han cambiado? ¿Quién sabe dónde va? Ahí le puedo ver hasta dónde va este Entonces... Ya está... Pues sí, tiene todo salido hasta... Que yo si le sigo todo y te topa hasta la 14 como se muestra el gran rancho entonces aquí tenemos una como que una marca carne sería algo así no es como si fuera algo como es parecido que el súper ahorro una tía vende fruta te cambiaban el cheque también allí experta grande aquel templo había el nombre lo tenían se llamaba el el paraíso se llamaba el paraíso como way 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 por si en caso que no sabes dónde estás estás en la cedar qué es lo que vamos a seguir yo creo que lo vamos a ir por la pacífica y luego le damos para arriba este pasamos hace rato la era la página de la página porque te pasa que van una fila de puros carros porque tan va a pasar la barredora estaban todos en la media de la calle les digo lo que es para buscar parqueadero y el acceso de carros o aquí sí está sobre está saturado de carros nada de parqueadero una cosa horrible porque batallas ahora les quiero platicar un poquito de este lugar en primer lugar este este lavandería ya tiene mucho tiempo no sé si era el mismo dueño o qué sea pero esta lavandería siempre estaba aquí y luego ahí en la esquina tienen la licorería esa licorería no sé por qué este siempre ha traído muchas 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 personas precisamente de noche este se juntan allá afuera y se hace se juntan un montón este montón de gente y se juntan ahí como que dice para tomar o simplemente para pedir dinero y este pero una cosa exagerada yo no sé que porque muchos lugares es así que se juntan allá afuera y está una cosa exagerada y milagro que ahorita pues como diga no como yo no vivo aquí pero yo estoy contando lo que yo miraba antes todos estaban ahí parados o tirados o pero una cosa ridícula que era mucho un acceso exceso 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 qué es eso no pero qué significa lo que dije luego lo buscamos no me estás golpeando acá estás golpeando el micrófono entonces cómo se dice exceso exceso lo bueno que estoy aprendiendo ahí dice que son hasta abiertos las 24 horas Rosy la lavandería según ahí está eso es a lo que me refirieron pero antes era más eso no es nada yo pues aquí cada rato además entrabas y luego te pidieron dinero salías y luego te pidieron dinero esa que se me hace bien curioso mira otra vez el vámonos este es el 1.73 vámonos para el downtown aquí también pasa el 3 este es el Torrance creo que esta va a ser más barato creo que sea yo pero aquí también había antes una ¿cómo se le dice donde rentan películas? un video record anda le dice Rosy que un video record vendían aquí? no, vendían rentaban películas películas aquí está más grande este ustedes siempre han sido de películas cuando venían cuando venían cuando venían cuando venían cuando venían en la del rey en la del rey que suave lo que noté es que por lo menos ustedes si lo que me parece es que ustedes si salían al cine entre todos que si iban al cine iban a las películas también a vez en cuando que suave este lugar es el lugar aquí quien sabe que será pero siempre está así como como cerrado como bien privado como estoy aquí pero no me veas ándale aquí estoy pero no no los molestes y si no te metas con mi cuco ya ya ándale ahí está tu cuco le dieron en el cuco si es que no me equivoco era de vidrio las puertas como vidrio hasta con hasta con ese ¿cómo es? polarizados para que no ay para que no los mire porque digo bien privado como esta mira como esta mira nada más mira así estaba de vidrio que ya le quebraron su nos vandalizaron nos vandalizaron ¿verdad? si y solamente ellos saben porque de seguro no mira que sabe mejor cuando cuando lleguen a construir este lugar aquí ay no es por nada por ahora no no yo no voy a ver no 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 la vamos a seguir aquí estoy pensando que si la vamos a otro lado de la calle pero no la vamos a seguir a este lado a ver déjame déjame ver déjame ver cómo nos salen las fotos a ver chido si me gustó mira así como arreglaron esa casita no hicieron muchos arreglos mucho 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 pintado pero si me acuerdo cuando cuando construyeron este lugar y eso bien suave dijo completamente diferente porque antes que esto pues neta que no no recuerdo que era pero me acuerdo que duró estaba vacío también antes de que estaba vacío no me trataba yo morir y luego ahora te los voy a enseñar aquí está es la 16 cuando llevan a Roosevelt esta era mi ruta para caminar para ir a la escuela como se dice elementary en español como ese tipo de clase digo de ese grado de escuela es como la primaria ¿no? ¿primaria? ajá creo que la primaria era una secundaria y luego la cuando llueve en la primaria pues yo me iba por aquí por la 16 y aquel tiempo se iba en la en la Roosevelt la tumbaron completamente la Roosevelt la tumbaron completamente este esta en la mera esquina de la Atlantic y la 16 en frente de la Poli ¿no? si en frente de la Poli pero la remodelaron dice Rosa que la remodelaron o sea que pues sí la tumbaron completamente no sé lo que no sé si tenga el mismo nombre o no como esa que tiene yarda o en las otras cosas por esta casa de aquí de la esquina siempre ha estado así y así como ese estilo ¿como cambian las cosas? que después de tanto tiempo se me hace curioso pues lo que pasa es que el sol el sol el sol el sol el sol me dice Rosa que mira el sol ya no tengo nada de sombría la dejé aquí en mi mochila mejor la dejé aquí en mi mochila mejor la 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 tengo guardadita no lo no lo ocupo este una gran diferencia Los rayos del sol están más fuertes ¿Qué pasa? Llegamos a la One Chin Chin ¿Cómo le dibujaron la cara a las tres? ¿Quién la ven rosa? Mira que hay de allá Mira que hay de allá Dice rosa que encontró a otro bebé ¡No quiero ir a la escuela! Allí en la esquina, ¿te acuerdas que vendían papitas? Cuando según, según, según este, hasta Rosy y yo, según nos dábamos de novios Íbamos aquí, vendían este, y desde antes tomas ese lugar, tenía muchos, muchos años Pero allí, este, vendían este, agarrabas, mira, por 75 centavos te daban una bolsa llena de papitas fritas Y agarrabas el catsup y se las echabas dentro de la bolsa Por 75 centavos rosa, ahí me acuerdo Y luego, como aquel tiempo estábamos yo y Rosy de novios, nos llevamos al parque de la 14 Y este, sí me acuerdo Ya ahorita, pues ya, quién sabe cuántas veces lo han cambiado Pero ahorita venden ya aquí de pizza Una de las últimas veces que pusieron la pizza, ¿de qué lado pusieron una pizza con alas de pizza? Sí A veces está ahorita que lo cruzamos, ¿no cruzar la calle? Yo creo que sí, pero... Pero vamos a ver A lo mejor ahorita que salgan los niños de la escuela, cuando lo abren A mí nunca me tocó venir aquí ¿A ti, Rosy? No ¿Lomás a Leti y a quién? A Leti y a Juana Dice que a Leti y a Juana Dejen quedarte los de Mati Este dibujo también es nuevecillo ¿Dónde está el hecho? Se llama L.A.P. Sí, no, pues... Como esa que dice L.A.Pixelshop Pues no, neta, que no me acuerdo de lo que se llamaba así No sé No me acuerdo de esta, pero... So, el dibujo este Tenemos A diferentes personas Pues Como que dicen que tienen un muro Y van todos ahí bien contentos Y... Y de qué lado está la... Está quebrado el muro Para que se metan todas para dentro del... Mira Es de la frantera Mira Ahí están sus alas de PIXA Ahí te paras y te sacas las fotos Y es como si fueran las alas pero hechas de PIXA De Peperon y PIXA No, 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 no Sí, 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 sí Ahorita vamos a arrimarlos para saber que año fue cuando dibujaron este de Akira. 1995. Ahí está. ¿De 95? Sí. En la edad que me grabé yo. Dice que ese fue el año que se grabó Rosy. Pero ese dibujo se tiene mucho, fíjate. Entonces el dibujo que tenían de aquel lado también era más o menos como el de 95. Y ya no existe, esto es lo único que existe, es este de aquí. Y ya, porque lo de aquel lado ya lo pintaron, lo pintaron como completamente gris, ya no tienen nada. Y era un dibujo más o menos como esto, no recuerdo que tantos era, pero era un dibujo más o menos como eso. Y lo que se me hacen suave son las figuritas que tienen afuera. Dice Wood Shop, eso es lo que me interesa bien mucho. Wood Shop. Porque son los originales y de la escuela, ¿no? Y hace que mero, mero shop, como metales. El parque de aquí de la 14 sí la arreglaron bien, nomás que quién sabe, ahorita vamos a ver si se juntó a las personas que son de la calle. Porque sí hubo un tiempo que cuando acaban de hacer el parque, sí se juntó así de homeless. Y ahorita, pues no sé, ahorita vamos a ver, ¿no? Se me hizo bien suave cómo se hicieron en esa esquina, se hicieron el parque para los muchachos y todos. Para los patinadores. Este, para que se diviertan a todas horas del día, no sé si tengan un horario, pero está bien suave, mira. A ver, déjame parame, mero. ¿Qué? Son ahorita patinando, en patineta, mira. Y se me hace bien suave, pues. Ahorita que se baja el barrio, mero, mero. Mira. Qué suave, Rosa. Eso sí me gustó, porque ahí los niños o los muchachos se divierten bien suave, ahí están en un solo lugar, me gustó bien mucho. Le vamos a seguir para la derecha. ¿De qué le vamos por aquí? No, porque en el otro video sí pasamos por la Cedar. Todos pisamos un nuevo terreno todo aquí. Este lugar aquí agarra buenos fondos y mucha gente apoya este lugar aquí. Les va muy bien, les ayuda mucho la gente, mucho. Los apapachas, en otras palabras los apapachas. A los otros les tocó venir mínimo una vez cuando le dieron regalos a Ivana, no, a Dani, perdón. ¿La niña? La niña sí que también es la niña. ¿Teníamos a la niña? Sí, mira, sí que sí, estaba chiquita. Es un avión padre muy bien. Y luego aquí ayudan mucho, hay mucha gente ayudando aquí. Yo me acuerdo en el parqueado de atrás, me tocó a mí mirar, ordenaban las trocotas de In-N-Out Burger, traían pizza, traían un montón de comida, pero mucha comida. No, no, y luego hay como que mucha gente de la comunidad de Long Beach, se vienen aquí por decir, ahí te va. Yo lo que yo pienso como el parqueado de aquí, es donde estacionan todos los que son los que ayudan, los que participan para ayudar a la comunidad, son todos aquí. Pero aquí en este parqueado aquí es donde hacen la comida, hacen comida para los niños, porque también hay niños que ocupan esa ayuda, le daban sus juguetes y cositas así, constantemente. Sí. No más una vez al año, no, era constantemente. Me ha tocado a mí mirar, y se me hace bien suave eso. Y me acuerdo del Blue Star. ¿Cuándo vinimos, eh? A ver cuándo vinimos, ahorita, neta que no se me antoja. Pero sí, a nosotros nos tocaba. Sí. Antes que naciera Dani, mucho más. Veníamos yo a Rosy a comer aquí, casi, porque aquel tiempo no era de todo el día, nomás era, ya como las 10 ya cerraban. Sí, sí. Pero sí, me daban tocos de venir a comer aquí, estaban buenas. Pero es que, ay, no sé, me quedaba empicado. Y ahorita ahí, ahí en el Tik Tok, este, hubo un incidente aquí. Este, de una muchacha que se le puso el brinco en policía, ¿te acuerdas? Ah, sí, aquí en el brinco. Aquí fue, y este, se puso aquí en la media de la calle, y en este caso, cuando se puso a hacer eso, estaba en policía. La de estar en la media calle. Sí, pero, no, se puso que se quería pelear el policía, y el policía pues no le quiso hacer nada, y sacó el palo, y le metió sus fregadazos en las piernas, y nada. No, no le importaba, no se caía, le daba sus buenos fregadazos a la muchacha, y fue aquí, aquí fue. ¡Ahh! 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 Y también me tocó, me dice, también, otro video en Tik Tok, un tal vez. Este, como tres Tik Toks. El primero era de un, 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 un huayno, un homeless, que se me puso, se me puso afronte del carro. Y se agarró, sacando el dedo, y si no, y sacándole dedo a toda la gente. ¡Gracias! 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 A ver si los pongo en este video, no lo sé. Pero total, ahí los tengo en TikTok. Por ahí salen. Por ahí salen. Por ahí salen. ¿Y tu tienda favorita? ¿Cuál? ¡Nah! Dice Rodri que mi tienda favorita, no. La mía, mi favorita. Así que yo iba mucho a ver esa de aquí. La Liquor. La Liquor. Creo que se llamaba también Eddy. Yo no sé qué ruedas le decían aquí. ¿A qué tiempo le decían Eddy, Eddy? Y ahorita creo que le dicen a Cedars. Es que no me equivoco. Creo que sí. Pero antes era, creo que yo no sé. Yo estoy hablando de Añales. Mira ese lugar de los boxeos hasta todavía existe. Sí. Ya están morseando. Mejorámonos, porque no me meten. No me meten. A mí se me noquean. Aquí tenemos la taquería de los primos. Déjame dar un poco bueno. ¿Ahí en la taquería? Sí. Yo no sabía. Y luego también a Rosy. Ahí es donde una vez en otro video les mencioné que Rosy se iba a lavar cuando vivía con su mamá. Yo no me iba a lavar. ¿Quién se iba? Oh, Leti. Ah, perdón. Ah, qué Leti. ¿Cuándo agarraste tu jugo aquí? Yo he perdido jugo de aquí. No, pero tú, ¿cuándo fueron los que viniste aquí? Ni me acuerdo. A ver, pregúntales. No, ya tengo muchos años que no he pasado por aquí. No. No. Hay canales acaso, ¿no? No. El timbre del... No. 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 No, yo quiero ir por acá. No, 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 no. A ver, tengo un problema todo esto. Que Rosy, ¿qué es esto de que arraste? Vampiro. ¿Sabes cuánto pagó Rosy por este vampiro? Pagó 87 pesos. Por esto de aquí. Es para que se den una idea. Ok. ¿Pero 100 pesos no? 87 87 pesos para el esfuerzo ¿Ya tienes todo también años que ya cerraron aquí? Sí, pero cerraron por la guaya Tengo mi sombrilla, ahora sí Ya se quiere meter ¿Quién? Oh, chido, mira Le acabo de decir que ya tiene años y todavía se quiere meter por ahí Mira, y no se metió, no, mira, se metió, no, es porque no miró que estaba bloqueando Mañoso Entonces ya estamos aquí en la 14 y la Ciro, mira Ya todavía no tengo portada del video, a ver cómo le puedo hacer ¿Por qué no pones el de donde viníamos de allá? ¿Dónde está el hombre? ¿De media calle? Ten, agarré esto nomás, o le he hecho el solo No, pues, ya pues no le iba a agarrar No, es que no me, raza, no me preparé para que iba a ser de portada, ya la regué De media calle de allá para acá, sácalo de la foto Es que sí, debe tener que, como, sola Deja ver cómo sabe de que si no sale bien aquí, no, no me gustó Es que la letra C está bien, fíjate aquí, está más bonita de allá para acá Son horribles, si hay que caer Yo de espantos Como la de allá La de del hospital No, 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 no No, 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 no Bueno, aquí te están vendiendo una troca, Rosy, ver Vamos a ver cuánto, cuánto quieren por ahí A ver, raza, pongan un cheno ojito aquí Aquí este, vendemos auto No, no le pusieron presión ¿Cuánto vendes la troca? A tanto A mí me gusta que ya le pongan el precio, chihuahua Pues sí, para que se pueda, ¿no, Adán? Pues bueno, sí, ya vamos a cruzar por aquí Una vez, este, yo andaba manejando No, no andaba manejando Este, iba caminando, o iba en bicicleta, yo no sé qué Iba por aquí Y que me para la policía ¿Aquí? Sí, aquí Ahorita les voy a enseñar exactamente dónde ¿Ya le venías? Pues yo, pues venía, yo pensaba que aquí de la casa Pero me paró la policía aquí Y este ¿Qué? Que cómo, que cómo, que qué nombre me ponen O sea, que cómo, que, cuál es tu nickname Como diciendo que cuál, cómo te dicen aquí los pandilleros ¿Cuál es tu apodo? Y dije, no, ¿apodo? ¿Cómo se dice? Apodo ¿Cuál es mi apodo? Dije, ¿miquel? ¿A que a poco no eres de aquí, de los de aquí? Dije, no, yo no Y este, pero no sé Y me acuerdo que sí, te vi en una cámara Y que, y se sacaron la cámara Y le dije, sácame una foto Y me sacó una foto Me sacó una foto Y estaba, o sea, ya estaba la foto Y el policía se puso como que aquí así Y me saca la, la ¿Me sacó la foto para allá? Sí, ajá, para allá Para la más veo No, no, para Está que estaba, tenía las manos Y agarra la cámara Ok, joder Ok, joder Tienen que mirar a lo que, a lo que me refiero No, 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 quédate O sea, que, pues me paró la policía Y este, y pues sí, me estaba diciendo Que, ¿cómo dijo Rosy? Que, ¿cuál es mi apodo? Y yo le dije que, o sea, como decir Que, nickname, ¿de qué? Dice, que, ¿what they call you? Le dije, ¿de qué o qué? Dice, que, pues, por las pandillas Dije, oh, no Dice, pero, dice, yo vivo aquí Pero no soy de aquí Y total, ya Y estaba, ¿qué tiempo? Yo tenía como unos 14 años Y este, me acuerdo que Pues como veo la policía así Este, este, sacó Tenía una cámara yo Una cámara para sacar fotos Y, y sí, me, como me tenían así, pues Le dije, dijeron, sácame una foto Le dije al policía Y sí, sí, de bueno Me sacó Y ya estaba yo así Según yo ahí En el cofre del carro Y me sacó la foto Y, compañero, pues, aquí tengo Tengo como 14 años Este, era menor de edad ¿En ese tiempo no traían celular? No, era, yo tenía Era cámara celular ¿Atenes llegaban? No, no, bien, no Que yo sepa, no Era beepers Ahí va la raza Era, aquí el tiempo eran los beepers Este era los beepers, pero Como dije, pues, que el tiempo cambia Pero, aquí donde estamos parados, raza Era cosa pesada No No se, no, aquí cuidadito O sea, que Pues, dije, o sea, que O sea, que aquí ¿Sabes qué? Aquí lo que Aquí la gente Así como, por decir Los vecinos Oían algo No se sumaban No sé qué Mira, hasta que cállense la boca Este, pero pues Y lo único que queda aquí De Ahorita que entramos El ali Mira, pues, está Un poquito rayado Esto que Le enseñan es Lo que está aquí Rayado en el piso Es lo que queda Pero, pues A mí, para Comperencias A Comperencias a Como era antes Pues es Ya es diferente Y como dije Gracias a Dios Yo nunca No, yo nunca tuve problemas Porque no No tenía nada que decir De De reclamar nada Este Le vamos a dar para acá abajo Víganse, raza Este Este lugar Siempre también ha estado Bien asegurado Acá también Eso sí Este No, pero este Todo lo que es Todo este ali Sí, no Todos tienen Su ciudad Todo ¿Tenían antes o no? No, sí tenían Desde entonces Sí Este Siempre Siempre ha habido bardas Siempre, siempre 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 Y ahorita Este ali Está lleno De carros Todo el tiempo De noche Se llena Porque Por la situación De que hay mucha Gente con muchos carros Este Y ya Y bueno perras Ya vamos a terminar El video aquí Este Lo vamos a terminar Aquí en el ali Déjame para que le saque Una foto aquí Sí, sí, neta que sí me gustó Este Y no, sé, en serio Se me hace Lo más bonito del hombre Lo más No, pues esto es lo que es A ver cómo lo sale No sé Neta que no sé Este Me gusta cómo sale Pues la imagen Pero Sí, raza Pues ahí estamos Saludos a todos Que se conectaron Y pues Y no Y como dije Uno cambia Y el tiempo cambia Y pues Uno tiene que seguir Para adelante Este No estar ahí En lo mismo En lo mismo Este El tiempo se va Y uno se queda Ahí nomás estancado Ok, ok, raza Pues ahí estamos Saludos a todos Que se conectaron Los watchamos Y los watchamos En la NEX ¡Gracias!